Dice demostrar que las clases de resto módulo 16 Cuyos representantes son primos con 16 Forman un grupo averiano Este es el conjunto de los enteros módulos 16 Que van del 0 al 15 Y dice que es el grupo de los primos relativos con 16 Y aquí los puse Los primos relativos con 16 Que son 1, 3, 5, 7 Es decir, que no tienen divisor común con 16 Los divisores de 16 son el 2 No pueden ser divisibles por 2 Y que otro, como el 16 es una potencia de 2 Basta que no sean divisibles por 2 Y son primos relativos con 16 Eso creo que lo llaman también coprimos Ustedes son los impares Dice que es un grupo de orden 8 Efectivamente tú cuentas y son 8 elementos Ahora Dice que es un grupo Demostrar que es un grupo averiano Vamos a demostrar que este es un grupo Este grupo aquí Z10 Y Z6 es un grupo averiano Porque la suma En los números enteros es conmutativa Y al pasar al módulo queda conmutativa Es decir, que este es un grupo averiano Si este llega a ser un subgrupo Por supuesto es averiano Entonces lo único que necesitamos probar es que Es un subgrupo Ahora ¿Qué necesita el subgrupo? De por sí ser un grupo Es decir, el neutro tiene que estar allí Está hablando de la multiplicación Y por lo tanto Aquí está el neutro El 1 Cada elemento tiene que tener su inverso Aquí se puede probar Este se llama el lema de Besut Si un número de un primo relativo Y su máximo común divisor es 1 Se puede hacer una especie de combinación De esos números Con números enteros Para que dé 1 Y lo utilice aquí Tengo un elemento B En este conjunto Y él es primo relativo con 16 O sea que con el teorema de Besut Existen X y Y En Z Tal es que esa combinación da 1 Y luego paso a las clases O sea paso a trabajar módulo 16 Y esto se convierte en un producto módulo 16 Pero en módulo 16 este es un 0 O sea que me queda esta ecuación Es decir Que para cada B en P Existe un X en Z 16 Tal que B por X da 1 Que significa que cada elemento de aquí Tiene inverso O sea teóricamente Cada elemento de aquí Cuando está formado por los primos relativos al módulo Tiene inverso El problema es probar que ese inverso Es un número impar ¿No? Porque este conjunto es de los impares Yo me puse a hacer toda la tabla Hice toda la tabla de multiplicación Módulo 16 Y cada elemento tiene un inverso El 1 tiene su inverso Que es el 1 El 3 Si te vas por aquí Tiene su inverso Que es el 11 Que es impar El 5 Tiene su inverso Que es el 13 Que es impar El 7 Tiene su inverso Que es el 7 Que es impar Etcétera Etcétera Siempre había un 1 En esta tabla En cada fila Estaba el inverso Y se veía que era un grupo Puesto que cada vez que hacía Una fila de la tabla Me daba todos los elementos Por la existencia de inversos Ahora ¿Pero qué pasa? Que de todos modos Bastaba probar que esto era impar Si este número Es impar Y esto da 1 ¿Cómo es este número? ¿Puede ser par? No Tiene que ser impar O sea Ese número no puede ser par Este es impar O sea Que el inverso Que acaba de demostrar Por el hecho de que da 1 Tiene que ser un número impar Es decir Que este inverso Está en P Quiere decir Que este realmente es un grupo Tiene todo lo que necesita un grupo Porque la asociativa Etcétera La hereda Del grupo Entonces He probado que ese señor Es un grupo Ah y es abeliano Porque Z16 es abeliano Todo su grupo Y un abeliano es abeliano Y tiene 8 elementos Y que es un grupo Ahora Aquí está la cosa Un poco más complicada Escribe este grupo Como producto directo De algunos de sus subgrupos O sea Hace este juego De productos directos Con algunos de sus subgrupos Una cuestión de tratar Y ensayar Yo tuve que empezar A ensayar Porque ¿Qué pasaba? Cuando hablaba de producto directo Este grupo P Lo llamé P Por primos relativos Más nada Debe ser producto directo De digamos De 2 o de 3 subgrupos Ahí dice Producto directo De subgrupos Y entonces Hay muchas maneras De hacerlo Pero yo me puse a ensayar Y tomé 2 Y no tomé 3 Este grupo es Avediano Y lo que vamos a estudiar Ahora más tarde Es que todo grupo Avediano Es isomorfo A un producto externo De grupos Modulares De ZP Y entonces Para descomponerlo Podrían tratar de utilizar De esas descomposiciones Un poco más complicado Porque no todo producto externo Da un producto interno Entonces hay un problema Yo te dejo eso abierto Porque yo me puse a buscar Productos Y dije Bueno Si H por K Me da P Y Para que sea un producto directo Se requiere que H Interjeción K De Solamente el neutro Este tiene que tener el neutro Este tiene que tener el neutro Si pongo aquí un 7 Aquí ya no puedo poner un 7 Entonces podría ensayar con 1 Con 3 Yo me puse a ensayar mucho Y encontré aquí este conjunto 1, 5, 13 y 9 Me resulta que con la multiplicación 1 por 5 es 5 El inverso de 1 es 1 Y el inverso de 5 Es el 13 Por eso al poner aquí el 5 Tenía que poner el 13 Para que tuviera inverso Y si puse aquí el 9 Tenía que tener inverso también Y el inverso del 9 Mirando esta fila Es el 9 Entonces aquí tenía que estar el 9 Entonces construí un grupo De orden 4 Y otro de orden 2 Para que me diera 8 Y luego probé Que este era de orden 2 Y de orden 2 ¿Qué números había? De orden 2 había Al cuadrado es 7 Me da 1 Y hay otro que me da 1 Al cuadrado es 9 Voy a intentar también Con 1 y 9 Ya Y jugar de esa manera Y con esa propiedad Se puede probar Se puede probar De que ese producto Da precisamente Da P Y la normalidad Y la normalidad Como es este grupo Conmutativo Este grupo es conmutativo Y todos los subgrupos De un número De un grupo conmutativo Son normales Por lo tanto Es decir Yo logré Descomponer A este grupo Que generen grupos Cíclicos De orden 4 Y A partir de la base Que estos elementos 1, 7, 9 y 15 Son de orden 2 Puesto que el inverso De 1 es 1 El de 7 es 7 El de 9 es 9 Y el del 15 es 15 Como se ve en la tabla El de 9 es 9 Etcétera Estos son de orden 2 Los demás por lo tanto Serán de orden 4 O El grupo sería cíclico Si es que hay algún Elemento De orden 8 Pero miremos Los elementos Que quedan El 3 Aquí están Las potencias de 3 Detenga el video Y calcule Las módulos 16 Y Se da cuenta Que el grupo Generado por 3 Es precisamente De orden 4 Con los elementos 1 3 9 y 11 Luego toma El número 5 Que es el siguiente De P Y hacemos lo mismo Veamos 5 a la 1 5 5 a la 2 9 5 a la 3 13 Etcétera Calcule las potencias De 5 módulos 16 Y encuentra que ese grupo Es un subgrupo cíclico De orden 4 Con elementos 1 5 5 9 Y 13 Y el número Que sigue Es el 11 Que no es de orden 2 Y calcula las potencias De 11 Y se da cuenta Que es de orden 4 Era de esperar A no ser que fueran De orden 8 O sea que tenía Ya los de orden 2 Ahora vienen Los de orden 4 Y he agotado Todos Los elementos Del grupo Para estudiar Que grupo Generan Y resulta que Generan O Subgrupo de orden 2 Que es lo que hemos Utilizado antes Generados por el 1 Por el 7 O por el 9 O por el 15 Y Subgrupo de orden 4 Ahora ya tengo Candidatos De grupo De orden 4 Para ensayar El producto H por K De un grupo De orden 2 Con un grupo De orden 4 Que tenga la propiedad De que la intersección Entre H y K Sea solamente El neutro Por eso Cuando escojo Como H 1 7 Aquí no puedo Traer un 7 Y escogí El generado Por 3 Y ahí no hay un 7 Puedo usar 1 7 Hago la tabla H K Para 1 7 1 3 9 Y 11 Y se generan Todos los elementos Del grupo O sea que H K Es P Hago lo mismo Ahora con el otro Elemento De orden 2 El 15 Y que no esté Aquí en esta lista Por supuesto De grupo H K Y me da Que H K También da P Fíjense que Escogí Un subgrupo De orden 4 El generado Por 3 Y Escogí Un grupo De orden 2 Cuya intersección Con este Fuera solamente El 1 Y no hay más Que yo pueda formar Con esa condición Ahora Tomo el grupo Generado por 5 Que es un grupo De orden 4 Y hago las composiciones Con los Subgrupos De orden 2 Que no intercepten Con este Más que en el neutro El 1 7 Hago los puntos H K Y se me genera Todo el grupo G Y lo mismo Hago con 1 y 15 Recuerde que el 9 No lo puede utilizar Porque tiene que ser La intersección Solamente el neutro Voy a utilizar el 7 El 9 No El 15 Sí Y el otro elemento De orden 2 Con esta combinación Que tengo aquí El 15 Pero Aquí se usó Son 1, 7 Recuérdese Recuérdese Los de orden 2 Son 1, 7 9 y 15 Y cuando hago este grupo El 9 queda desechado Y me queda El 7 Y el 15 Con el 1 Y cuando Y da exactamente El producto interno Directo interno Igual a P Hago lo mismo Con el Otro grupo De orden 4 Que es el generado Por 5 Pero ahora Voy a dejar el 1, 7 Aquí Hago los productos H K Funciona Es otra descomposición Y 1, 15 Y funciona Es otra descomposición Aquí como sabemos No puede ir el 9 Ahora el generado Por 11 Da estos elementos Aquí no puede ir el 9 Pongo 1, 7 Y aquí pongo 1, 15 Y vuelve Y todos dan descomposiciones El generado Por 13 La misma situación Aquí no puedo colocar El 9 Pero si el 1, 7 Y el 1, 15 Con este generado Por 13 Que es un grupo De orden 4 Y todos dan Una descomposición Correcta Llamativo Todos los productos H K Como le digo aquí Como le digo aquí Las descomposiciones Fueron 8 Y correspondían A productos H K Donde H Era de orden 2 Y K De orden 4 Con la única condición De que H Intersección Diera solo El elemento neutro Y no hay más Posibilidades De productos H K Con H De orden 2 Y K De orden 4 Hay muchas razones Por las cuales Los subgrupos propios De este grupo Abeliano De orden 8 Sean cíclicos Son las siguientes El orden de G Es 8 Y Los subgrupos propios De G Tienen que ser O de orden 2 O de orden 4 Ahora estos Por supuesto Son cíclicos Porque 2 es primo Los subgrupos De orden 4 Fueron cíclicos Ya que En cada uno De ellos No todos los elementos Eran de orden 2 Y por lo tanto Había Elementos De orden 4 Puesto que el grupo G No era cíclico No había elementos De orden 8 Fueron los de orden 2 Quedaban Elementos De orden 4 Y cada Grupo tenía Elementos De orden 4 Y por eso Resultó ser Cíclico Cada grupo De orden 4 Como se puede verificar En realidad Hay solo dos Subgrupos De orden 4 Ya que El grupo Generado por 5 Y el grupo Generado por 13 Son el mismo Por la razón De que el grupo Generado por 13 Posee al 5 Y viceversa El grupo Generado por 5 Posee al 13 De ahí que son El mismo Grupo cíclico Y así pasa Con el grupo Generado por 11 Que tiene al número 3 Y el subgrupo Generado por 3 Que tiene al 11 Por lo tanto Es el mismo Subgrupo cíclico Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!